La Universidad Siglo XXI te invita a participar del curso de perfeccionamiento en diseño de modas Adictarse en el CAU Marcos Juárez Este curso está dirigido a aquellas personas relacionadas con el mundo de la moda Estudiantes, profesionales en actividad que deseen incorporar herramientas y métodos para responder de manera creativa y actual a las demandas del mercado Comienzo de clases, 31 de mayo